... Ahí va a entrar el Lucas Rodríguez... ...y el Robert Galati también me dijo que iban a entrar. Los Rodríguez Galati, ¿alguien los conoce? Los Rodríguez Galati son capos, amigos. Son un cabarrisa a los dos. Me lo imagino jugando ahí a los pibes. Vamos hasta ayer. ¿Qué le tiene? ¿Sonido? Brindemos por los dineros que hacemos. Ahí está, amigo. Ahí está. Dale. Entrá, loco. Bueno, gente. Ahora sí. Vamos a jugar de verdad. Ya está. Es que no se ponga nada el internet porque lo agarro al gordo hijo de mil punta ese del wifi y le hundo todo el sorete. ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Sabés lo que le hago al chabón? Uh, mirá, amigo. Entré ahí está mi auto estacionado. Olvida usted. Eh, ¿qué pasó? What? Rodríguez Bugatti. Estamos aquí. Seguimos aquí. Yo soy un tocable. Uy, está machete bien ahí. Se están cagando a tiros. ¿Qué onda? A ver. Options. A ver. La lágrima derecha. Oh. La pantera. A la chapa voy, eh. Uy, el Bowie no me conté, está bien. La chapa voy, eh. El Bowie no me conté. El Bowie no me conté. No me la conté, es que lo hice volar. Olvidate que estoy re en llama, compañero. Eh, el adrenalina López, machín, ¿qué te pensás? Que no, dale que estoy re encascado, ¿cómo no me va a andar el internet? Al que cruzo lo hago pollo, olvidate. Dale, mirá, mirá lo que va de esto. No me la conté, es que me crucé a mí mismo y me hice pollo. No. Amigo, me morí. No me la conté, es que me hice pollo, amigo. Choquea 340KM por hora. No me la conté, culiadaso. Decime que me anda. ¿Qué me va a andar? Mirá, mirá como lo dejé, amigo. No, boludo. Estaba recién arreglado a 280 pesos. Mirá la cara de inútil que le dejé, amigo. Encima me quité más de la mitad de la vida, amigo. Ni que fuera tan real, amigo. Tampoco para quitarme tanta vida. Choquea 350KM por hora en un Tesla contra un poste de lugo. O sea, vos si haces eso en la vida real no te quitás tanta vida. Ya. Salí volando nomás. Uepa. No, ve al mecánico, mentira. No, que al mecánico, compañero, ¿sabes dónde voy a ir? A los pilopi voy a ir. No, mentira, voy a ir al mecánico porque... ¿Se me llega a morir la nave? Uy, amigos. ¿Cómo mierda cambió la radio? Ah, para abajo. Ahí está. Esta es la radio que yo quiero. La radio que todo lo ve. La radio suprema. F1.3,5. Mirá la cara de mi auto, amigo. No, se va solo para el costado, amigos. Mirá. Está hecho pija, boludo. Para mí debe ser la bujía, compañero, eh. Según mi conocimiento mecánico, matemático, hipoalergénico. No, se me quedó la motora. No te la, pues. Si no tiene más arreglo. Uh, sí tiene arreglo. Bien ahí, guacho. Dale que se puede. Eh. Dale que se puede. ¿Qué hacía ese chabón, amigo, en el medio de mi auto? Todo. A ver. Uy, para que me hable el Bowie. Eh. Ahí vengo gente, eh. Estoy mandando al Bowie el número de. De los Rodríguez Galati. Ahí está, amigo. Ese es el número del chaboncito. Si querés, ahí hablale. Que está en la fila de espera todavía. Igual, viste, hace rato. Así te dice el Steam. ¿Querés? Ahí me contestó, amigo. Y le pasé tu número. Se llama Bowie el chabón. Estamos aquí. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Yo soy Ginto. Hablé como Pablo en vez de Shin. Yo nunca voy a transformarme en Supremo Kaioshin. Yo no soy Kaioshama ni tampoco un Kaioshin. Así tenía que decir la canción, amigo. No soy Gordo Friki. No soy Gordo Friki. Olvídate. Uf. Me gusta ese color de pantalón, eh. Me hace acordar al mar. Verde como el mar, ¿o no? Combina con mi auto, mirá. Verde como la Vía Láctea. ¿Cómo va, señorcito? No sabe la que me pasó. Me lo acabo y ya que voy a afirmar. No, Capo. Fíjate si llega fuera de mi mecánico. Podría estar ahí afuera. Anda, no te irás alerta siempre, por favor. No te entendí, chato, pero ok. Yo llegué primero, me parece, eh. A ver. No, no. Que yo llegué primero, creo, ¿no? Porque, no sé, yo te vi después a vos. No me estarás queriendo colar, ¿no? A ver si quieren revisar las cámaras. Si quieren revisar las cámaras. Mmm. Olé, olé. Me suena a estafa lo que me estás diciendo vos, eh. Sí, sí. Me duele a mentira. Me duele a mentira, caballero. Porque yo llegué súper rápido. Sí, 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 sí. Me duele a mentira. Ah, pataqueal de la motora, ah. Ah, que venden empanadas. Sí, yo vengo una empanada de puño. ¿La querés probar? Ah, regresí. Ah, mentira, compañero. La empanada que yo conozco, la única que conozco y es la más recomendable. Es la de tu germo. Es la de tu germo. Es la de tu germo. Oh, pará que me remató el chiste. Che, media pila, loco. Vengo, vengo a buscar pan. Así me sorprende. Uff, me lo dejaste flama, líder supremo. Vos sí que sabés del rubro. ¿Me lo limpiás un toque? Sí. Ah, sí, sí. Para dejármelo más facherito posible. Porque hoy tengo que dar una guacha, viste. Capaz que si tengo suerte mojo el bizcochuelo. Si tengo suerte. Y yo no suelo ser alguien con suerte, capatiero. Tú sabes. Me pedí un palo. A 320 me pedí un palo. Imagínate. Repará la barra. Me lo dejaste que brilla. Haceme la faturita. Acá que te tengo que hacer una faturita. Ah, está bien, está bien. ¿No me la podés hacer del auto? Ahí está. Vamos a tener. ¿Qué? Ah, sí, sí. Te la podés hacer el auto. Pensé que te iba a tomar el palo. No, ni a palo. Yo soy un tipo honesto. Un tipo laburante. Yo respeto el laburo de los demás. Más vale que sí, líder. Ahí está. Me lo dejaste flamenco, eh. Opa. Ahora no lo choqué. Casi lo choqué. Uy, lo choqué la concha de tu madre. Houdini. ¿Qué haces, Houdini? ¿Vos qué haces con el salchicho móvil? ¿Qué te gusta la poronga cuadrada? Eh, compañero. Lo de... El salchicho móvil me parece que no es tuyo. Por eso yo conozco muy bien al dueño y me parece que te lo afanaste, eh. ¿Dónde lo encontraste vos? No, no, no. ¿Tenés papeles? No, no, nada. No, no. ¿No tenés los papeles? ¿Cuál te pinta vos? A mí me pinta salvar a mi compañero porque si le robaste te rompo la gorra acá nomás. No, no. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo soy... Amigo. Bueno. Chupame la pieja. No, no. No. No le decía nada, ¿no? Sí. Porque le decía chupame una pieja y se iba a la mierda. Voy al hospital, amigo. Me voy a curar. Ya sé que me tomen el empacho porque si no sabe que es, ¿no? Voy a estar en la última. No, me diga que no me anda el autódromo. No tiene nafta, amigo. ¿Qué? No tengo nafta así como 40 días, amigo. tanto me cuesta ir a un coso de nafta y cargarme un building soy un hijo de puta un hijo de puuuu llego igual eh tengo 9 de nafta, uf uf uf... uuuuy amigos que iba a ese postelo iba a la casa de Toretto les decía, Toretto coleeme lo hola, hummm para el culo le da, sabe que no me joye mal gatos vamos a guardar el Tesli el inventor del bombillo el mismísimo inventor del bombillo el que le dio luz a los que no tenía luz no sé si se me entiende el Renguito Martínez olvidate, heredero de la familia Martínez ¿cómo está Doc? ¿vieron que no estoy loco? salgan para que vean ¿qué haces? me rompieron la cola como siempre iba a 370 por hora de mi Teslita cuando de repente se cruzó un árbol en el medio de la carretera yo estaba manejando como siempre super bien con mi registro en mano intendente Chambers claro, exacto vos si me conocés muy bien ¿qué onda? ¿andás sin tu hijo hoy? nuestro compañero está drogado dijo que salgamos fuera que había no sé qué anda escuchando el hiccup pero está mal se re fue de viaje de Peppa Pig me parece ¿qué onda con eso? sí, sí, sí sí, sí, sí pero mal se fue de viaje pero le voy a tener que decir que salga de esa región pero el poste coló una y media mínimo me coló un dedo de llapa che, tenés tenés un dedo muy hinchado vos, eh sí, vos sabés compañero 370 venía por la carretera olvidate venía piteando como un campeón me cruzó una hormiguita 25.000 vueltas en el aire olvidate vení que vamos a hacerte unos rayos X para ver si te es facturado a ver, vamos a hacer unos rayos X olvidate ¿cómo es eso de los rayos X? nunca me lo hicieron ¿qué onda? después salgo como Hulk no me la conté que yo tengo una vida usted no tendrá gafas de visión X para ver mi ropa interior ¿no? usted no será un depravado ¿por qué usted piensa que yo soy un depravado? eso ayer lo mismo porque la primera vez que lo vi la primera impresión fue tocar a mi nene de 12 años ¿cómo quiere que piense? que su tío lo tocara y lo tocó igual no, no, no no me diga eso que yo a vos te conozco muy bien vos sos depravado Alonso heredero de la familia Alonso a mí no me digas lo contrario si te vas a cagar todas las cositas de metal y las apoyás en aquella mesa eh, bueno pero nada, no ¿cómo voy a tocar yo a su hijo? ah, era re específico lo que rodeó lo único que lo toqué fue para revisarlo nada más ayer le daría la pierna así que ahora si te podés acostarte para ¿qué dedo te duele? bien el dedo que tengo entre las dos piernas oficial ah, entonces mañique va, el pulgar porque es gordito es chico pero es gordito bien, bien cuál es el dedo que tuviera así enfoco bien la máquina opa 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 eh acostadito Alonso quedate quieto heredero de la familia de los acostadetti ricargoso va a escuchar un ruido no te asustes eh enciende la máquina dice opa no me la conté que tengo un miedo eh cuando era guachín mi mamá me llevaba a hacerme los rasos X y yo flashaba que salía como como Bruce Banner olvídate el impotente Hall que ese era mi miedo que no se me pare nunca más pa' qué querer un pene grande si no se te para nunca más olvídate abría algo roto la cola la cola ponía no sabía ni rodear hijo de puta sale como que tiene un pequeñito traumatismo en el coxis también usted no me la conté como un edema ocio tiene si que yo que nada más me dolía el pie no se eso puede ser el golpe iba con cinturón usted la verdad no recuerdo lo único que recuerdo es que me hice boleta yo bolé salió por la bolada la moto salió por la bolada nada si me acuerdo me acuerdo no me malé no ibas en el Tesla vos bolé de él al parecer no tenés ningún derroto si tenés inflamado si cuando volvás a tu casa ponete hielo y buprofeno cada 12 horas durante 5 días y va a flama muchas gracias compañero la verdad no me la digas no me la digas que tengo que hacerte el favorcito la grita de ayer y la de hoy porque la de ayer no la pagaste tampoco yo puedo ofrecerle otro tipo de servicio Doc ¿eh? hacer que sea Doc yo no ando cinguita pero vos sabés que siempre estoy dispuesto a colaborar con lo que ayuda a la causa vamos no sé si es tímido está bien pero un cañoncito que sea de dulce de leche si es posible porque hoy no merendé che anda medio pesada la ciudad o no porque eso te lo mandé hace como 3 horas si si en una esquina de la disco la pipa bailando sola en la pared y rápido dije más pesada que el gordo son y o no si si bueno che la pagás hoy la facturita la pago ya mismo Doc usted sabe que soy un hombre conciso un hombre que no da vueltas un hombre de negocios bueno perfecto me entengo que si vamos la pipa bailando sola en la pared y rápido dije me la voy a coger no no me rompa por favor el orto que que ando sin laburo viste vos salí no tenías la empresa si pero todavía no la abrí estoy ahí viendo que onda la oficina viste estoy viendo donde alquilar algo que me salga baratito no 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 es de la nada nada más que le hago promoción de antemano vos sabés yo soy un experto en marketing que pin que pan que pan que pin como yo estoy más solo que el árbol en desierto así que hay que ver conmigo Cristóbal Colón está el que conquistó América che bueno nos vemos doc nos vemos no le pagué la factura no le pagué ni a pal olvidate que me re voy uy esos que onda amigo ah los ha chichopoli olvidate estaba todo baleado la camioneta claro por eso que pasa que acá acá no se puede hablar si no estoy yo me van a tener que acompañar me van a tener que acompañar y pasa acá y pasa acá acá no se puede albar che nuevo look guacha este señor me robó volví volví a mi colorcito antes chero tú look eh azulcito azulcito como el sol estás un poco maligno pero mira me saco me saco las extensiones uy espera no puedo como me puede espera hay pidojo ahí atrás uuuh what the fuck como hace eso yo quiero hacer lo mismo pero quiero saber quien fue el hijo de puta que me robó la salchineta viejo la salchineta hey amigo yo lo conocí yo lo conocí yo estoy de testigo si amigo fui al mecánico a arreglar la motora y era un huachín que tenía rasta amarilla y un tapado grill le di un par de arrebatos porque hablaba 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 todo pedo así hablaba pedo así como no no así como así como vayamos todos los días pelotón ah puede ser puede ser era tenía voz de huachín pero esto no lo hacía pero esto no lo hacía verdad olvidate el salchichofo eso no eh compañero pero al toque yo me recaté que era el salchimóvil y le pegué un par de arrebatos le dije que onda compañero este de mi compa el salchipapa McLean salchipapa McLean se llama che díganle que si lo vea que lo voy a cagar a trompada no 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 vos 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 me decís a mi yo lo veo y lo cago a palo dale gracias que pasó lo secuestraron al niño che que tenés adentro el salchipapa amigo un ruido está haciendo no tendrá el pendejo eh a ver vamos a sacarlo al nene olvídate que nueva víctima te pensás que no no estaba así estaba así fiebre todo el pajero si por las dudas hay que asegurarse bien que pasa acá todo tranquilo me parece perfecto yo todo tranquilo estoy sin laburo ando buscando un laburito en blanco me echaron de mi laburo saludos hijo de puta vos la concha te lo van a yo tampoco yo te veo con el pelo rosa negro yo te veo con el pelo rojo puede ser yo te veo con el pelo rojo una blusa roja y un culito resarpado mil disculpas mil disculpas está bien la bien lo que ustedes saben que soy un tipo respetuoso el respetuti alonso ese es mi apodo ¿entendés? ¿cómo? respetuti alonso me dicen a mí jamás le falto el respeto a nadie che que pelo ¿cómo hace eso del pelo? con el musculito zeta fíjate que hay un montón de opciones ¡upá! ¡ah! esto lo había hecho el otro me saqué la gafu mirá girate la gorra no me saqué la gorra igual creo que vos como tenés rastas no te va a crecer más no me la conté que me saqué la llanta a ver el pelo no, no puedo ponete la tijera de empeine no me saqué la chain me saqué la pulsera ponete unas temitas que salen acá no, no te encanta desnudar acá saque los que tienen casa saque los que tienen mansiones no, no, no amigo muy piola bueno, bueno mirá ¡uh! olvidate que ahora ahora cada vez que hable con una guacha le digo vale, vale venimos ahora voy a recuantrar acá no, no yo pelo chumay nomás pintó bondi pintó bondi pintó bondi va a todos no no, no no, no no, no no, no no, no che amigo tengo 38 balas que carajo si el gogo me había dado como 100 no me la conté que no me puedo robar esto me la re robé me tomé el palo olvídate que me hice tremenda motoneta McLean aquí no a ver si me contestó el lookita bailando la toque amigo la verdadera moto la verdadera y única arma secreta el guasón te estoy llamando meraíme macete qué onda machetuli parece que estoy con un pequeño asunto de traicionador reros como siempre como en la ciudad sobran los traikas lo que de sobran son los de extraika está lleno de ratones los ratones paranoicos y qué onda necesitas ayuda con eso vos sabés que yo ando re enfierrado ahora ¿en serio? sí uy pará que choqué choqué con la moto pará pistola, rifle, municiones, misiles tiro, tiro, tiro puñalada, puñalada tengo tengo una pistolita pero también tengo una UCI que todavía no le conseguí bala porque el contacto mío es tremendo vueltero pero Paquito me dijo que ahí me podía hacer la segunda ah trataré de conseguir balas para eso a ver qué onda dale amigo fíjate vos qué onda entonces ahora está una secuen ahora termina esta secuencia y voy para donde estés le pase mi ubicación cuando yo te aviso dale dale llame importante hay una tormentita solar y las llamadas no suenan así que te mandaré mensaje ah ok dale dale amigo listorte y josemaría jose maría llegó no puedo cortar yo tampoco compañero yo tampoco todo bien por ahí todo bien la flea como anda manchete la fuiste a visitar a a paraguay del norte por eso por eso la fuiste a visitar ahí llévate la pala la verdad no a ver conocer tradiciones de paraguay del norte a ver como son las tradiciones ah olvidate o sea te come a tu familia algo así sería claro me suena me suena correcto me suena correcto la familia sí la familia vivirá en tu estómago exacto en paraguay del norte te escucho que dice mucho eso claro super normal comerse a tu abuela es increíble a la abuela no sé mi abuela con el pañal que tenía me acuerdo que cuando yo hice la tradición ahí me tocó muslo olvidate compañero una gana de vomitar estaba estaba toda cagada la nona con salsa black con salsa black bueno che que onda esta mierda que no se puede cortar a massachusetts no 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 estoy escucha 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 caramba carambolas ¿me escuchas ahí? ¿cómo terminó todo ayer? yo tenía mucho sueño espero que me olvide amigos donde ahí pudo cortar amigo me estoy olvidando de que estaba haciendo donde iba a ir a comprar nafta amigo tengo menos nafta a ella le gusta la gasolina no me 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 no me 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 en las discos, lo llaman uy, ¿esto qué onda? fachero, ¿eh? fachero, ¿eh? facherito pero no más que yo, hijo de puta seré el más fachero de la ciudad, ¿te guste o no, hijo de perra? toca, 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 toca what the fuck, amigo, ¿por qué tengo tan poca vida? ¿por qué tengo tan poca vida? ¿no te la puedo creer? no tengo dinero suficiente amigo, ¿pero por qué tengo tan poca vida si no me pasó nada? ah, si choqué con la moto, amigo que hijo de mil puta que soy 60 lucas en el bancurri si, a Narnia retiro a dos luciti dos lucitas rodriguez ahora si vamos a cargarla a Nastetuli ¿por qué no me deja cargar? ¿por qué hice vida en lleno? si es mentira que tengo vida en lleno uy, boludo ¿para qué? voy al hospital a pagarme una hora social, amigo para que me vendan botiquines y no tener que ir al hospital a cada rato la concha bien de tu madre tenemos que ser gente ya, loco tenemos que ser gente ay, Dios mío, boludo ¿dónde está la china cuando la necesitas? ah, ¿qué tenía que ver? no la vi más la china después del acto sexual, eh o sea uh, qué tarada, amigo tenía mi auto acá ¿qué haces, rey? todo tranquilo, todo en orden ¿qué onda, rey? ¿no tenía una sequita ahí para convidarme? toma, compa uh, amigo la revive es como si estuviera ¿cómo era? gracias, rey te pusiste la 10 ¿tenés fuego? eh, sí, sí ahí te giro ah, era para mí decir ah, ahí te giro si te pasa ay, qué onda aguantá, compañero una puta tengo un encendedor en el bolsillo ¿sabés? juntito bueno, rey nos vemos después eh, le rolí una fumada de cigarrillo, eh ¿cómo voy aprendiendo, muchacho, eh? no soy ningún sanguinopio ahora soy el verdadero tutti-frutti viviente barra, le robo al cigarrillo y le meto en la tijera del horto era lo atrevido el cagas agua che, a ver, ¿qué onda si hay algún médico? cinco médicos ah, las pelotitas bueno, que venga uno entonces la concha viene de su madre ¿qué onda con estos giles? doctor, doctor apure ese motor amigo, no me la conté que hay cinco médicos y en el hospital no veo a nadie ¿qué onda los doctores? tienes un cuerpo brutal todo hombre desearía tocarlo sexy movimientos hay alguien en casa hola, me vengo a curar la concha viene la lora, loco son todos vagos por acá, loco, eh? ¿qué onda? cinco médicos dicen que hay ¿a dónde hay cinco médicos? ¿a dónde? uy, acá está uno ¿cómo le va, doctor? ¿todo tranquilo? sí, amigo quería averiguar sobre la obra social ¿vio? porque yo estoy viniendo como 25 veces por día y me parece que me rinde un poco más económico tener una obra social ¿a usted qué le parece? uy, lo que pasa es que yo soy alumno y todos están atendiendo oficiales caídos y cosas así apá, se pudrió la momia entonces ¿y qué onda? ¿qué tengo que hacer? esperar que venga la que está mando que habla como asiático la chinineta ¿dónde están mando? ¿la de pelo rojo? sí olvidate lo que obra social entonces de una boboza boba vámoslo, pibe bueno, muchas gracias, Doc un placer hablar con te, Doc olvidate, amigo mirá la verdadera chininópolis ¿dónde está la chininópolis? ¿dónde está la chininópolis? ¡quisitópolis, amigo! ¿dónde está la chininópolis? ¿dónde está la chininópolis? la chininópolis mira vos, qué loco ah, qué pelotudo pero no me curé hoy, ¿qué estás pasando? soy un tarado, amigos WTF Uy, cierto que no andan las llamadas, amigo, que mal. La Chinini, donde estaba, a ver. Disculpa Doc, ¿sabes que me olvide de curarme? Ah, voy, voy. Que tarado que soy, amigo. Uy, ya que estás tarado. Está pesado. Si, 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 imagino. 115 de 110 personas. ¡Apa la papa! Está full el servidor. Está full el servidor, eh. Uh, me curó de una. Bien, piola. No me rolleó nada. Dale, langotino. Ponete la pente y tres. La casaca que te gusta, vos, bebé. ¿Tienes seguro médico, compañero? No, no, no. Si recién vine para tener seguro médico. No se acuerda que le pregunté quién hacía el seguro médico. Y usted me dijo que era Chinini. Y yo dije, ah, entonces luqué el seguro médico. Y me fui para allá, pero después al toque di la vuelta. Volví y dije, che, ¿sabes que no me curó? Y ahí usted me empezó a curar y me preguntó, ¿tienes seguro médico? Y yo le dije, no, no, no. Ah, ya lo entiendo. Era recargoso. Pero me puede hacer la factura. Igual no me curó, eh. Apropiado. Dígame. Sí, escúchame. Pero sigue. No me curó. Me huele a estafa. No, ya le di curar. Ah, ok, ok. Qué raro. Pero no sé. No hace nada. Ok, ok, ok. Vamos a operar acá, porque si no... Y usted no me puede vender un botiquín medio a escondida ahí, ya que no hay nadie en el hospital y no hay nadie que lo mande al frente. Yo soy un tipo sellado. Yo ni boca cerrada, me dicen a mí. Ni los bolsillos. Me va a haber nada. Ya. A la mierda. Yo ni boca cerrada. Yo ni boca cerrada. ¿Dónde te dieron? No tiene nada. No, mano. ¿Y qué le digo al doctor? Dile que chupenimo. Yo le he curado seis veces. A la mierda. Y yo sigo seis veces más roto que antes. Me está quitando salud, me parece, doctor. Estoy cada vez peor. Me cura una vez más y me parece que me mayo acá nomás, eh. Vamos a ver qué responde aquí. Ya, un momentico. Vamos a seguir con el plan B. Vamos a seguir con el plan B. ¿Usted puede abrir los bolsillos? ¿Cuáles son los bolsillos? Musculito y feo. Sí, sí. Puedo, puedo. No, no, no. No me sale nada. Puedo, pero no me sale nada, es verdad. Aquí llegó la que está a cargo. ¿A dónde? Esa de ella. Doc. Espera un segundito, por favor. ¿Qué haces? Bueno. Chinini. ¿Cómo estás? Dame un segundo. ¿Por qué llora? Dame un segundo. Uy, amigo. ¿Quién te rompió el corazón? Decime que lo cago a palo, Chinini. Vos sabés que está todo rejecate ese mal. Ah, pero es que esto está... Uh, ahí está. Ahí me curé. Perfect. ¿Está listo? Está, está, está ready. Ah, veo, veo, veo. Gracias, líder. Mil gracias. De nada. ¿Qué pasa, Rey? ¿Qué onda, jefe? ¿Todo bien? ¿Cómo sabe que soy tu jefe? La casaste rápido. No, yo soy todo mi jefe, loco. Me da re triste. ¿Cansado de que todos sean tu jefe? ¿Quieres ser tu propio jefe? Tengo un trabajo perfecto para ti. ¿Quieres volver a Gerolife? No, tengo que ser tu jefe para decírtelo. ¿Qué te parece? Pero, pero si no era que era mi propio jefe. Claro, claro. Pero hasta siendo tu propio jefe necesitas un jefe de que te asesore o no. Yo puedo ayudarte, amigo. Puedes ganar 6.000 dólares en tan solo 6.000 años. Es una oferta súper fácil. Oye, no te rías de mi oferta, compañero. Tú sabes. Yo solo te estoy ofreciendo un buen laburo y un trabajo estable. Puedes ser tu propio jefe, nadie te tiene que hacer. Y en 3.000 años saca la cuenta. Si en 6.000 años hace 6.000 dólares, en 3.000 años hace 50 dólares. Creo que me suena. No, no. Capaz que en los últimos 3.000 años me puse un poco más profesional. Lo hacía más rápido por eso. Ah, puede ser, puede ser. Pero vos... Eso depende de cómo suba de rango vos, viste. Depende del rango que tengas. Tenés cadete, tenés cadete 2, después se le sigue cadete 3 y así hasta cadete 3.675, que eso recién se cumple en el año 3.678. Y ahí ya vas a tener 3.645 dólares. Sí, pero de algo se va. No es muy fácil ser tu propio jefe, chiquitín. Tienes que aprender a hacerlo solo. Che, escuchame. ¿Y aquel no puede ser su propio jefe? A ver, yo te digo. Ahora está con la cara media deforme. Medio calvo, medio calvo, eh. Medio calvo. Y bueno, viste. A veces el pelo se cae con el tiempo. Yo veo a los calvos, así que no se me acerque, eh. Yo soy calvofóbico. Ah, sí, yo también igual. Yo soy el hermano, pero con distancia. Pará, alejate un toque, alejate un toque, por favor. Pará que me pongo la chain. Uf. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. ¿Qué shampoo usas? Porque tenés el pelo re lindo, amigo. Hands and shoulders. Hands and shoulders. ¿Para mí? Hands and shoulders. Para mí. Carolina Herrera. Oh, sí. George Germani. All right, all right. ¿Qué haces, Chinopolis? ¿Te vas a hacer la cirugía o no? Te escuché medio triste ahí. Acaba viví en una situación muy complicada. Uh. Fui a atender una alerta y había un montón de gente tirada en el suelo, muertos, sin pulso y... Y a esos... No me la conté que justo yo tenía un... Yo tenía un amigo que me dijo que estaba pasando un problemón, no me ayudé que capaz que era él. No sé, eran todos policías. ¿En dónde, en dónde? ¿Me podrías dar un toque de info ahí? Era por la cara de la tortita. No sé si se encuentran. Me empezaron a disparar, vinieron gente toda enmacalada y a tratar de matarnos a todos. Me tuve que venir coliento. Nooo... Mira, Chinini. Mira. Me puse los lentes, olvidate. Ahora sí, loco. Yo te voy a vengar, Chinini. Yo te voy a cuidar, Chinini. Ni un hijo de puta te va a tocar a vos, ¿sabes? Cagas agua. Sí, entender, entender. Pero tenés mucho miedo de encima tener alma... Encima no alma, como un alma de mucho. Uh, mucho calibre. Ok, ok, ok. Y más o menos, ¿no me puedo dar una data de dónde era? O sea, voy ahí igual con carpa, viste, porque... Tampoco que soy Superman. ¿Tienes un auto por aquí? Sí, sí, lo tengo estacionado acá a la puerta. Háblame, yo te lo marco. Vamos, vamos, vamos. No, pero si tú te... Espera que yo salí de servicio de acompañante. Tú te lastimaste. Está bien. ¿Me acompañás conmigo? ¿Vos vas conmigo? Sí, sí. Vamos, vamos los pibes, vamos los pibes. Quédate por aquí. ¿Qué quieres cambiar? Uh, olvidate que pintó la sequen con la chini, eh. Con la colochini. Y después me la culé. Olvídate que te piensas que no. Yo nada más me hago que la defiendo solo para tener una relación de amor... ...de amor sexual. Ah, ¿por qué no? Uh, pintó, eh, pintó. Che, se te cayó el fiambril. Sí, culiao, no sé qué onda esto. Viste que a veces se resbalan vos por la sangre. Es verdad, por la sangre se resbalan. ¿Y qué le anda pasando a este rey? ¿Qué le pasó? ¿Se tropezó y se cayó arriba de un escopetazo en la frente? No, de un par de balas, no. Ah, de un par de balas. Ok, ok, entiendo, entiendo. Bueno. Facha, que te va a poner bien, facha. Te va a poner bien, facha. ¿Habrá algún paramédico acá, vos decís? Y yo estoy ahí con una guacha, pero está fuera de servicio, ¿viste? Así que no sé. Creo que... No, ¿qué le pasó? Vos sabés que soy un ganador. ¿Vos sabés que soy un ganador? ¿Metaledito? Le tiré un piropazo. Le dije, che. Mirá. ¿Vos ves que está lloviendo? Le dije. No, me dice. ¿Y por qué está tan mojada, bebé? Le dije, pum, olvidate. La llevé al auto. Ha ido, amigo. La del helicóptero le hice. No sé si la conocés. No, ¿cuál es? Imaginate, vos imagínatela. No te voy a dar mucha explicación. Imagínatela. Le hice la del helicóptero. Lo dejo a favor de tu imaginación. Le metí un dedo en el orto y la hice girar. No, a la verga. Está bien, está bien. ¿Te confundiste de agujero o fue intencional? Es así la técnica. No, no, no. Es así. Es milenaria. Me la enseñó mi nono. Me la hizo conmigo cuando yo tenía tan solo 5 años. Y de ahí me quedó. Ah, ahora entiendo. Eh, bien ahí. Copado tu nono, amigo. No cualquier nono le mete el dedo en el orto a su nieto. Y sabía banda el viejo, ¿viste? No te voy a decir que no. La verdad es que a veces lo extraño al viejo hijo de mil putas. Pero, vos sabés, tenía como 158 años. Y yo creo que más que todo fue porque él me amaba, ¿viste? No creo que sea por nada malo. El chabón me demostraba amor propio contra su nieto. O sea, yo haría lo mismo con mi nieto. No me parece nada mal. ¿Vos qué decís? A ver, tratá de no tener hijo, ¿ok? Pero sacá... Tarde. Ya tengo como 5. Uno en cada provincia. Ahora, me hago cargo... Me hago cargo de dos igual, eh. Tranquilo. Me hice cargo solo de dos. Uno murió igual hace poquito. Lo mataste vos. No te daba la guita, ¿no? No, no. ¿Cómo voy a matar yo a mi hijo? ¿Vos estás loco, caballero? Se murió solo. Eh... Se cayó arriba de mi pistola y yo la tiré sin querer. Pero yo no lo maté. O sea... Ah, no. Lo mató toda la bala, boludo. Claro. Esa... Vos me entendés, Rey. Vos me entendés. Vos... Amigo, por favor. Así maté... Perdón. Digo, así se murió mi mamá, boludo. Ah, no. Me la conté que era de esas de las que hablaban mucho. Claro, viste. Andaba boconeando. No me dejaba ir a la plaza. ¿Y qué te pasa, vieja del orto? Pará. Yo hice algo parecido con mi vieja. La hija de puta me desenchufó la play porque decía que yo tenía que ir a la escuela. ¿Qué voy a ir a la escuela, compañera? Si a la escuela van todos los fracasados. Le digo, sí, sí, sí. Pero ya está... Hace... Hace veintiocho horas. Veintiocho horas que estás jugando a la play. Me dice, ¿qué veintiocho horas? Me la desenchufó. Olvidate. ¿Ah, sí? Vos me desenchufás la play. Fui corriendo al hospital. Pum, desenchufé al abuelo. Olvidate. ¿Qué te pensás? A ver si te gusta que se chunfe la cosa, vieja pelotuda. Le dije, pum, cachetazo. No me dejó yo nunca más. Ah, hija de puta. De verdad, me parece bien, amigo. Le mataste al abuelo. Olvidate. La play por el abuelo. Sangre por sangre. ¿O no? Diente por diente. Ojo por ojo. Yo opino lo mismo, bro. Yo opino lo mismo. Y el enchufe ese de mi abuelo... Estaba muerto, vete. Uy, es cierto. Afuera hay uno que está re matado. No sé qué le pasó. ¿Están hablando de mi amigo? ¿Quién está hablando? Ahí está. Decime, decime. No, no. Que con el enchufe conecté el wifi. Pero me andan medio mal. Porque me andan medio la... Ah, no. Tranqui, tranqui. Está media, media el asunto. ¿Cómo es tu nombre, caballero? Está lindo, bro. Eh, me dicen Julio. 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 Julio voltio. Claro. Perfecto, perfecto. Ahí me dicen agosto. 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 Yo tengo un hermano que se llama septiembre también. No me la conté que acá está de médico de octubre. No me la conté que somos todos familia. Nooo. Olvidate. Me vuelvo loco que encontré a mi hermano. No te la podré. No te la podré. No te la podré. Ay, mamita querida. No te la podré. Ay, mamita querida. Encontré a mis hermanas. Olvidate. El mismísimo Julio. Uy, letra roja. La concha de tu madre. Uy, amigo. ¿Qué onda? Se cayó el server. Usted me escucha, no gente. Olvidate. No. Noo. No, amigo. Se cayó el server. Nooo. No, amigo. Bueno, bien. Puedo pegar al que yo quiera. Y nadie me va a decir nada. Es como el sueño que todos tuvimos teniendo. de ser invisibles, de que se para el tiempo, para poder hacer todo lo que nadie podía hacer. Uy amigo, voy a tener que volver a entrar. Uy amigo, igual me parece que se viene un rico Roll, ¿eh? Un Roll Roll Royce. Voy a entrar de nuevo amigo, no sé qué onda. Eh, ¿dónde era que había que entrar? Ay amigo, qué fiaco que tengo la concha de tu alma. Ahí está, ahora sí, entramos de nuevo. Ay amigo, qué fiaco. Ay. ¿Quién está en stream, boludo? Está el demente, ¿no? El demente... El demente de la gente. Uy, mirá, sí, a él también se le cayó el server, boludo. Qué raro, amigos, se cayó el server a todos. Acá es la tarde. ¿Qué onda la gente? Un somo 10K, más o menos, ¿no? Bien ahí, está en todo reactivo. Que nadie. ¿Que nadie era ese con el que estaba hablando yo recién? Ay, no sabía, boludo. O sea, no lo conozco al chabón, pero el demente siempre me hablaba del chabón. Me dijo que era... Que tenía una banda en el server y que... Y que era re piolita. Uy, ¿qué onda esto? A ver. ¡Vale! Ahí está, guacho, ahí entro, ahí entro. Ahí entro, ahí entro, dijo tu mamá cuando me la acerqué yo. Ja, 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 Ja. ¡Tá Investera! Vamos a apagad la cámara. Un par de fotos. La subo al febú y al todo vuelve el ojo. Olvidate que recí, olvídate que ré no. Su foto de perfil mata a toda la azuela. ¡No! Creo que el server está medio EF, pero termino esto... Cuando termine, no sé, que tiene la mapia. Pero cuando termine, digamos, a full, amigo. Ya está todo preparado. Hola, amigo. Tranqui. A mí también se me cayó el server, amigo. Estoy volviendo a entrar. A ver si entra. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Qué onda? ¿Qué me...? Hola, Liz. Te amo. Somos mío. Lo siempre te apoyo. Todo te amo. Te pido que mandes un saludo. Me llamo Sofi González. Sofi González, dame un saludo. Muchas gracias por amarme y apoyarme. Y te pido que me mandes un saludo. Me llamo Lizkila. Por favor, mandame un saludo, Sofi. Por favor, Sofi. ¿Para qué le va a dar moda a un guachín que me recomendaron? Acá. Moda. Yo qué... Perfecto, Poli. Saca la cámara. Amigo, estas son las verdaderas galletitas del bajón, amigo. Las verdaderas. ¿Quién no comía de estas galletitas? Esta es una típica galletita, que cuando no hay otra galletita tenés que comer esta y te olvidás de lo frica que era. No, gente. Se ve así porque está cargando. Ahí está. Ahora se ve peor. No, amigo. Cerrario inició todo el server. ¿Qué onda? No, amigo. Cerrario inició todo el server. ¿Qué onda? No, amigo. Se reenició todo. No tengo celular. No tengo nada, amigo. Oh, sí. Uh, sí. Tengo todo. No dije nada. No me digas que se me escapó la chinichini. Doc. ¿Qué pasó? ¿A usted también se le cerraron un toque los ojos? No me la conté que no me escucha. ¿Me escucha, Doc? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Uy, no puedo poner comando. Uy, amigo. No lo escucho. Vale, ahí. ¿No se me escucha? Uy, amigo. No te la puedo creer. Uy, este es el rastro de la salchicha móvil. ¿Qué onda, compañero? ¿Qué onda? Eh, ¿qué haces? Eh, vos robaste el salchicha móvil de mi compa. ¿Qué onda con vos? Yo no lo robé nada, Lopo. ¿Quién no lo va a robar, peorso rastro? ¿Qué es, Iguacho? Prometí darte tres piñas en la cara, así que voy a cumplir con mi deber. Tomá, tomá. Tres piñas en la cara. Listo, cumplí con mi deber. Por rastro, hijo de chica. El chamón le robó el salchicha móvil a mi otro compañero, eh. Tuve que tomar acciones ilegales. ¿Ese es el chamóvil? ¿Ese es el poronga cuadrada? El chamón soñaba con sentarse en el salchicha móvil. Yo lo escuché muy bien. ¿Tanto te va a gustar la salchicha? Está bien, pero ¿te sentaste en la salchicha o no te sentaste en la salchicha? Bueno. Bueno, entonces cerra el orto, gato. ¿Por dónde cuadrada se va? ¿Te llevo a ver robando de nuevo por mi barrio? Te corto los dedos, gato. Mira que no me cabe ninguna, mi loro. Animate, torrita. Olvídate. Olvídate. Ya está. Harto me tenés vos. Harto me tiene la gente de tu calaña. Harto me tiene la gente de tu calaña. Sí, que sí, que sí, que sí. Tomá, tomá. ¿Qué hace qué? ¿Qué hace qué? Quédate quieto, pedazo de guil. Agato, pará, pará. Está bien, listo. Quédate pillo entonces y no robe más por mi zona, gato, que te voy a cortar los dos dedos. Y te lo voy a hacer meter en el orto solo. Olvídate que... Olvídate que hay un gil que se olvidó. Uy, la cámara, la concha de tu madre. Olvídate que me hice tremenda motoneta. ¡Ey, gordo! ¡Era la moza del chabón, amigo! ¡Era la concha de tu madre, amigo! Tomá, tomá, agarrá. Tomá, tomá, tomá. ¡Ey, dame la moza! Tomá, tomá. Tomá, tomá. Tranqui, tranqui, bro. Yo no soy ningún ladrón. ¡Vaya pica! Dale, agarrála, Rey. Agarrála, tranquilo. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No! Me libera acá la concha de tu madre. ¡Ey, ey! Tranquilo. Solo la estaba probando, la estaba probando. Yo sí. El motoneta López, yo no robo. No, 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 no. ¿Qué no voy a robar si soy tremendo rastrero? Yo, pelotudo. ¿Cómo va a confiar en mí? Ni cuelga esta carcacha. La carcacha de que no cuelga, le dicen. Uy, la chinina, amigo. Boludo, pero ¿en qué momento salió la china, boludo? Yo estaba esperándola en la puerta, la hija de puta. ¡Ey, culiao! Mirá, pa, me choré otra. ¡Ajá! Somos compañero en choreo, entonces. Bueno, pa. Ah, vale que sí, líder. ¿Carrerita? Dale, 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 dale. Dale, dale. De acá hasta donde yo diga que es, dale. Hasta el poste de acá delante, listo, gané. Olvidate, nadie me gana. Ya está, dale, pa qué. Era hasta el poste. ¿Te la bancás? La mía adentro te bancás. ¡Pum! Hoy no vamos a hacer ningún, ningún. Uy, la chinina, no me pasó ni uvia, amigo. La concha de tu madre. ¿Cuál será el lugar de los hechos? ¿Sabes qué voy a hacer, amigo? Voy a buscar la buzzi aunque no tengas balas, boludo. Porque en una de esas, Capaz recato balas y tengo que... Estoy apurado para... ¿Pago cojo? Estoy en el lugar del quilombo, me dijo la chini. Estoy en el lugar del quilombo, me dijo la chini. ¿Qué pasa? Esta Mikazu. Tremenda kazu pegué. Mirá, la verdadera Julieta Kazzucchelli tengo. No, no puedo entrar, me deja, cae la tarde y yo pateo hacia la pilla con mi gente, con mi pibes. Es verdad, gente, voy a cambiar el título. ¿Qué pongo? Le di ha vuelto, le di ha vuelto. Perdón gente por el ASMR, pero juro ASMR responsable por esto. Ni pegaba, quería forzar el calambul, pero no, no funcionó, líder. Mala guía, amigo, no puedo agarrar mi metralladora. No tienes VIP, dice la concha de los. A ver si me habló la Chinini. Chilini, pensé que no andaba la llamada. ¿Qué onda? No, sí, anda, lo que pasa es que estaba de cien, amanezco en la ciudad. El tema es que estoy en un lugar, quedé en el sitio donde era el quilombo, pero no hay nadie, me quedé sola y estoy lejos del hospital. Uy, yo te estuve esperando ahí en la puerta del hospital, pero no saliste y después se me cerraron los ojos a todo, me parece, ¿a vos no? Sí, sí, por eso, pero estoy en un sitio que no hay que ver. ¿Te pasa Ubi y me buscas? Pasame Ubi que yo estoy en la motora, en la motora dando vueltas a la chipeta. Dale. Dale. ¿Me subo a tu chilela? Subite a mi caño de escape. Perfecto. Pero no escape. Pasame Ubi. China de mierda. ¿Por qué guardeaba el chipeta todo cuando cortaba? ¿Viste? Era re cagón el hijo de puta. Perfecto. Olvidate que hoy cojo. El chaval lo único que le importaba era eso. A ver. Uh, casi me caigo. Ah, estaba bastante Zerculi. A la mierda, Chinopolis. Llegué como un rayo o no? No, sí, sí, maquín, maquín. Uy, no me la conté que tenés cara de Robertito, China. ¿Pero te gusta si no? Como jugadita de nobelto, ¿no? La verdad que me parece que no, porque no sé quién va a coger a quién. No importa, tú entregarte a mis encantos. Está bien, está bien. ¿Qué onda, China? ¿Ahí era todo el bondi, entonces? No, primero. Primero llamé a López, que necesito cambiarme de López y salir de servicio. Nos fuimos. ¿Para qué marco los pies? Porque no sé dónde. Ah, ya lo marcaste vos. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 tenés que seguir. De la primera cuarta. No ando mucho en la calle eso, viste. Yo no entiendo mucho. Claro, claro. ¿Te gusta la motito que me robé? ¿Te gusta ganar? Digo, que me conseguí honorablemente por medio de mi laburo justo y el sudor de mi frente. Innoble. ¿Por qué eres cruzado de brazo? Porque me encanta hablar cruzado de brazo, me hace más serio. Ah, bueno, está bien. Espera, espera, espera. Yo también voy a cruzado de brazo, me hace más serio. No, y resulta que la gorda me venía, me decía que no, yo le decía que sí, agarra y me dice, vamos a la tonina, vamos a la tonina. ¿Qué es la tonina? Yo quería ir a Mar de Plata. Entonces agarramos a los pibes, me los lleva a Mar de Plata. Ya, es mitad de la historia. Che. Ah, buenísimo. Bueno, déjame aquí que me cambiamos. Che, 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 ¿sabés qué? ¿Sabés las casualidades de la vida? Que justo le pregunté a uno cómo hacía para tener obra social y me dijo que me comunique con la chinini. Uy, no me la conté que me clavó el vistazo. No me la conté que me clavó un vistazo. No me la conté que me clavó un vistazo. ¡Ah, la cucha de la loja! Me voy a jugar acá. ¡Tráamela o te incultar las pelotas! ¿Y qué quiere? Se habla como el orto, jefe. ¡Ah, la cucha de la loja! Le salía para el orto. Clásico el Bananópolis. ¿En serio, amigo? ¿Me robaron la moto? ¡La concha de la loja! ¿Te imaginas al bananero rodeando, amigo? Haciendo la voz de John Salchichón, de pelo concha y todo eso? Yo me estallo. ¡Apa! Tremendo binocular el rey. ¿Qué haces? No me la conté que sos vos. Ahora sí, bro. El mismísimo relámpago, bro. ¡Oh, el relámpago! El relámpago, el mismísimo relámpago. ¿Qué onda, líder? Mirá dónde te vengo a cruzar. ¿Qué haces por la ciudad? ¿Cuándo llegaste? Llegué hace poco, bro. Llegué hace poco. Mucha facha la tuya, ¿ah? Le metí unos binoculares porque me dijeron, el relámpago va a ser nocturno. Un tipo de noche. No, no. Se maneja más de noche el relámpago. ¡Ojo! No, así, así, no. Así, mirá. Tomá, pelotuda. No mire más la relámpago, eh, que anda con los pibes, eh. Pedazo de hija de puta. No, esta, esta tranquila. Esta no tiene mente. Lo que tiene en mente son los jodidos, ¿viste? Che, relámpago. ¿Qué onda? A ver, caminá. Saltá. Fijate si podés saltar. Más respeto. Che, apretá F9 hasta que el círculo azul se haga grande. Así podés, te escuchan de más lejos. No me escucha. Che, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Apreta F9 hasta que se haga grande el círculo azul de tu alrededor, que ese es el rango de donde llega tu voz. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Porque si no, no te va a escuchar nadie. ¿Puedo notarlo? Sí, 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 ahí al inalte. Perfecto. Hola, compañero. Listo, vamos. Se puso buena la Chinini Pará Chinini que acá hay un amigo nuevo en la ciudad Le voy a decir que se cure un poco Amigo, entrá acá al hospital Buscate un doctor y decile que te cure Porque estás todo roto Ahora voy, ahora vengo bro ¿Cómo te has dado cuenta? Porque estás caminando con el culo paspado, Rey Me cae muy mal el hospital, brother ¿Te hace sentir mal o no? Te hace recordar En un limbo No, no, no me carga el hospital No, ¿y este quién es? Lo Night Vision Te llevaste mi moto, eh ¿Cuál? ¿La amarilla era tuya? No, no Ah, pero yo recién me robé una Digo, pedí prestada amablemente una amarilla y No, no, no Ah, pero si sabía que era tuya no te la robaba Digo, no te la pedía prestada amablemente No, bueno, si me lo habías pedido prestada estaba todo bien Pero ni me la pediste Es que había tanta gente que yo que iba a saber que era tuya Vos sos mecánica, me imaginé que andaba en una grúa, boluda No, pajero, no Bien, está bien Bueno, te dejo porque mi germu se va a poner celosa Y te va a meter un par de bifes, viste que sabe kung fu Uh, tenés germu, cheto Chata, mirá No estamos conociendo, viste, pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Chinini se llama ¿Ve? Ahí está, revivé una heroína, mi germu, mirá Está haciendo respiración boca a pene a otro hombre Cómo la quiero, eh Bueno, boca a pene ¿Qué, medica? Chate, te voy a matar Uh, chill ¿Cómo me escucho? Está acá, está gritando Están gritando Reina, reina, reina La conté que estoy gritando Yo sé de quién es No, por favor, para ¿Cómo andás? Por favor ¿Todo bien? Pupa, se me juntó el ganado No lo puedo, no lo puedo bajar Ese es el tema, no lo puedo bajar Se me juntó el ganado Nos re vemos Che, te juro que Ella me rogaba por tener relaciones conmigo Pero yo no quería nada, Chinini, te lo juro por Dios Por mi mamita querida Tranquilamente, yo no tengo exclusividad contigo Ah, poliamor, olvídate Vamos a jugar poliladron No seas celosa Yo con este giro, yo nada que ver ¿Qué decís? Si la otra vez ¿De qué mentir? Dejá de mentir, jamás le pegaría a una señorita tan embarazada Como usted Me dijiste, me lo traía y viniste a taller Y me pediste perdón por eso No, jamás pediría perdón por nada Ah, re basura Che, dejá de mentir Que vos Vos, ayer Me perseguía pa' todo lado Parecía que estaba en una pileta de lo mojada que estaba Dios mío Te voy a embocar También te voy a embocar, eh Te voy a embocar el topo en la cueva, diría mi abuelo Dios mío, qué calor todo Eddy, colete un poquito Por favor, así ayudó para Yo lo veía Che, loco, está de franco, mi chica ¿Qué onda que la hace laburar igual? Manga de hijos de puta No se enoje Está de franco, mi guacha, eh La están explotando ustedes, loco ¿Qué? ¿Por qué inmigrante? ¿Por qué inmigrante? Manga de racita Me tiraron un travese de mi moto, boludo ¿Cómo? ¿Qué moto? ¿Podés atender al señor que está tirado? No, no puedo, no lo veo Está aquí, está aquí Está aquí abajo Aquí, mira, dónde está Acá, mire Está aquí Ahora sí Uy, amigo, Luquita desapareció Uy, se repudrió, Reyes ¿Qué pasó acá? Chicos, mudanse Si no, no lo va a poder curar nunca Mudanse al lado Ey, está etérica hoy Apareció tu compa el André No, boludo Me tiraron tres veces la moto Y me rompe las pilotas ¿Entendés? Te lo estoy reparando en mi moto Cuando me querés descagar Nada más Está bien, está bien No estoy de acuerdo Está de acuerdo El Sachi Papa McLean ¿Qué onda? Sachi Papa McLean No me la conté que recién encontré Al asesino de tu padre En la puerta Digo, al que te robó la camioneta ¿Y lo arrebataste? Lo arrebaté Podés fijarte en las cámaras Le di 5 arrebato Dividido 3 5, dividido 3 5, 2, me llevo 1 25 Ahora multiplicalo por 7 ¿Cómo que 10? 25 por 7 Son 2, 2, me llevo 4 Y 25 54 Perfecto Ahora Restale la hipotenusa Y sacale la ecuación equilátera De 2 ormopotasios Indiferentes a la raíz cúbica De la hermana De la peli verde La hipotenusa De la peli verde A la raíz cuadrada Del cubo Mientras Y es igual a X Por lo que me da 3,5 Perfecto 3,5 puñetazos en la cara Se comió el Gil Qué grande Olvidate que yo hago justicia Por lo mío No, no, no Vámonos, vámonos Uy, pará que se pone La germo ahí A tirar Nos fuimos Nos fuimos Vamos Chinini Eh, me voy porque yo quiero No porque vos me lo decís La única que me mande Es mi germo, eh No, no Vos tuviste la oportunidad De ser mi germo Y te lo perdiste, eh Mirá todo lo que te perdés Mirá todo lo que te perdés Mirá todo lo que te perdés Ya te aguanta No sé cómo es que te aguanta ¿Sabés qué? Yo todo lo dejo, eh Está volviendo hace media hora Callate que tengo el verdadero pepino Y vos no te lo podés comer Y eso te duele, beba Te duele, beba Fijate el GPS Y ya está la casa Se hace garganta profunda Y ya estamos, brother Eh Está bien, mi amor Lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos Dime, no, ¿qué pasó? Ya está la casa marcada Corregita Vos, con vos está todo mal Pero cuando quieras garganta profunda Me llamás que estoy en esa Ahí nos vemos Por favor Vení, vení, vení Vamos a enseñarle un par de cosas Fuera del hospital Vení, chinini, vení Se regaló Olvídate que se regaló Dejámelo, dejámelo acá, dejámelo acá Dejála del piso, dejála del piso Dejámelo, dejámelo, dejámelo a mí Dejámelo, dejámelo a mí Ahí está, le tapé la cara Le tapé la cara Dejámelo, dejálo en el piso Dejámelo en el piso Yo me lo llevo Yo me lo llevo, dejámelo en el piso Dejámelo en el piso Ahí está, compañero Ahí lo tenés Ahí lo tenés Te queda ahí, eh Toma Le doy un recatate Le doy un recatate Vamos, chinini Vamos, chinini Vamos Vamos, que no quiero tener Vaya, vaya usted A vos te parece ¿Te gusta la descarga eléctrica, eh? Vamos La guitarra eléctrica me gusta a mí Vamos, Roque Vamos a la casa Oh, shit ¿Vibrador eléctrico? Cargálo vos, Roque Cargálo vos Uh, a mí me gusta No, pará ¿Me escuchás? Sí, sí te escuchás ¿Te escuchás? Uh, pará Estaba viendo letras rojas en la mente Vos sabés Tú tenés chiclecitos, saltad Vamos con la moto nueva Eh, nueva Cargálo, Roque Roque, cargálo Roque, cargálo Roque, cargálo Roque, nos vamos Dale, Roque Uh, olvidate que lo hacen pollo, eh Cargálo, que se va, ve Que es un boludo Che, loco Correte, boludo Corra así Dale, Roque, cargálo Dale, loco Tan difícil Tan difícil ¿Querés que me encargue yo de una? ¿Querés que me encargue yo? Avísame y me encargo, eh Está bien, está bien Para que guardo a la bebota ¿Qué onda, Chinini? ¿Me extrañaste? Sí, y tú me extrañaste, sí Y, viste, tengo otra Que pueden ocupar tu lugar, viste Ahí en mi habitación Pero nunca se pierde el respeto a la Chinini Nah, mentira No, pero tú puedes hacer lo que quieras Ah, no, yo te extrañaba No, vale que sí Me hace sentir mariposas en la Mariposas en la bola ¿Te vas a romper el buzo? ¿La campelita? No, no, eso porque ando en el gym, viste Me muevo mucho en el gym Entonces como que Ya Ya Todo el buzo lleno de la policia Está todo el olor No, pero Está roto por los músculos, reina Vos sabés Que el gym Hace que todo me quede chico Upa Upa Carrerita Cuidado ¿Cómo te abusas de que tu amiga Es el doctora, eh? Ah, vale que sí Mirá este ¿Me quiere pasar justo a mí? Olvidate El Tortuguita López Le dicen a que está acá atrás ¿Qué te aglanda acá, Chacalita? El Sacachispa Che, yo tenía una secuen para hacer Pero me estoy preocupando Que mis compañeros Uy, la concha de tu madre Mis compañeros no me están hablando, viste No sé dónde se ven a ver metido Ah, bien Te golpeaste, ¿no? ¿Me escuchás? Sí ¿Me escuchaste lo que dije antes? No Ah, porque cuando te golpeas Creo que se te corta Que estaba esperando a mis compas, viste Tenían una secuencia para hacer Pero medio que Que no me llamaron más Y no tenés un metrato con papá Para llamar O cómo llamar ellos Pero no me atienden No me atienden Me parece que están En una medio Picantita A mí me parece que era Que yo me encontraba, ¿no? Por eso Eso es lo que me tenía preocupado ¿No sabés Más o menos la cara De alguno De los que estaba ahí? Eh Vi pulados o policía Les dos atores más caros Es más Dos policías Estaban muertos Y no habíamos visto O sea No eran policías conocidos Mirá vos Uh, pará No me la conté Que tengo suerte Ahí está mi compañero Subite, Chinini Ay, pero Uy, pará La concha de tu hermana Hola, Eddy ¡Machete! Muy bien ¿Qué haces? Machetoide Te estaba buscando Justo estábamos hablando de vos No funcionar muy bien En celulares Te presento a mi guacha Número 134 Machete Ah, la de los jueves La de los jueves Yo estoy contigo el domingo Te presento a la de los jueves Espera un momento A ver A ver Él es mi hermano de otra madre Chinini Este es mi compañero Mi mano derecha O sea Vale Mi mano izquierda Porque mi mano derecha Es medio sucia No A mi amigo no Por favor Chinini Chinini No, era un chiste De un chiste No, no No, no A mi amigo No, Chinini Uy, no me la conté Chinini Que me vino Uy Madre mía ¿Dónde nos encontramos? No lo conozco al niño No lo conozco al niño ¿Qué pasó? Hola, papá No, ¿qué papá? Nene Yo no soy tu papá Yo no te conozco Jamás te vi en mi vida Chinini Nunca lo había visto Es verdad, es verdad ¿Tú te eres hijo? No, 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 no Te decía a la pared A la pared A la pared Es mi padre No, pasa que El pibito Me encanta El nene chiquitito ¿Te encanta el nene chiquitito? Yo tengo un chiquitito Pero no el nene ¿Mi chiquito oculta y cabezón? No, no Cabezón tampoco Es como un torpedo Es como un torpedo No tiene cabeza Este cabezón no salve No, es perra La tengo como un torpedo La forma real Es derechito curvado No, escúcheme No cuadrado O sea, no tiene cabeza Literalmente El elipi hollow Le digo yo El elipi hollow No jugar siempre Maika Reconocer Nadie me puede Saber que estamos hablando No, tal cual Tal cual Un cubo Un cubito de can ¿Un cubito largo o un cubito corto? No, un cubo Un cubo grande o un cubo chiquito Un cubo Bueno muchacho Bueno muchacho Nunca lo vi y lo odio Y para mí es una mierda Y después lo conoció a él Mentira niño Mentira Después te explico en casa Te compro la playoff Podés asustarlo Yo ser buena con el niño Después te compro Compro Budokai Tenkaichi 3 Nene Tranquilo Podemos adoptar a todos los niños Mientras no tengamos uno Está perfecto Ah Perfecto Bueno entonces yo puedo decir Que es mi hijastro Ay mamá ¿Cómo te llama hijastro? Yo me llamo Tomás Merca Señora Tomás Merca Mati Tomás Merca Es retierno Es retierno ¿Toma Tomás Merca? No sabe No sabe Cómo Cabe a Tomás Merca 12 añitos tiene recién Por fin Una mamá decente Por Dios ¿Viste? ¿Viste? ¿Por qué te pensás? Yo no elijo a cualquiera Mira Tomás Te voy a dar un cigarrito Eh Tomás Vení 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 para acá Tomás Que te voy a decir algo Tomás Vení 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 a mí Te digaré los mejores cigarros ¿Eh? Gracias Señora Dígame No se te ocurra No se te ocurra decirle Todas las mamás Que tuviste antes de ella ¿Me escuchaste? Oye Porque yo te agarré Otra mamá Y me dijo Que si me venía Con esta mujer Me iba a sacar la cabeza No no Tranquilo Tranquilo Nadie te va a sacar la cabeza Excepto Cualquier persona Así que vos tranquilo Ah bien ¿Eri? ¿Qué? ¿Qué qué? No le estaba diciendo Le estaba diciendo Ahí al nene Que le estaba enseñando A multiplicar Sumar Y todo eso Tengo un regalito Pero no vale Exitarse ¿Eh? Toma y me pará No me la conté Que me está tocando La pera del amigo Sé que soy la mejor Ay veo todo redado ¿Viste lo que te negaleo? ¿No lo viste? Uh sí Pero me lo quise fumar Y me hice lo tiré No bueno ¿Quién es usted señor? El de boquita El de la playa ¿Qué está? Olvidate ¿Qué? Esta fue mi primera víctima A este lo cagó Pablo en el mar Bien Bien ¿Cómo crees los chicos? Perfecto Así hay que tratar los giles Hijo ¿Qué hace? ¿Vos está molestándome al nene? Yo lo crie loco Si vos le decías atrevido ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Contamelo Me subió su auto Mirá que estoy re loco Así que puedo tomar las cosas Como yo quiera Me pegó mal Me pegó mal Che Me pegó zarpado ¿Viste que está bueno? No sé lo que le gano Como lo vende Me voy a hacer reparto Loco Cuídense Mal viaje No me la conté Que estoy como una roca Mal viaje Soy la roca en Rápido y Furioso 8 Compañero Olvidate Uff Olvidate Estoy flasheando Que tengo una china al lado Moviendo el culo Apa la papa Uy Me tomo una botella Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta Me tomo dos botellas Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Che brother Despertate mono Mono Tiene la cola gato El verdadero Tiene la cola gato Tiene la cola gato Mi hijo no es ningún mono Mi hijo es un humano Rey En todo caso Es mitad caballo No, pero vos sabés De apodo De brother a brother De hermano hermano Escucha Mirá mi cara de caballo Discapacitado Me tomo una Tiene la cola gato ¿Qué? ¿Tiene la cola gato? ¿Te lo saqué? ¿Tiene que sacar el nautito? Tranqui, tranqui Saco Uy No me la conté Que la tengo confiscada No ¿Dónde está? ¡La jipeta! ¡Arrebatado! ¡Dando vuelta a la jipeta! ¡Súbanse, muchachos! Hoy nos convertimos en héroes. ¡Machete, qué onda! Tomás. Tomás. Tomás, tenés una bendita. Me cogí un mono. Un bulldog. ¡La concha de tu madre! Tomás, calláte. A mi hijo no le pida nada, loco. ¡Villero de mierda, clase baja del orto! ¡La concha de tu madre! ¡Villero puedo ser, pero clase baja nunca! Mirá, chequeate la Hammer, gato. Un negro con plata soy yo, compañero. ¿Qué te pensás? ¿Nacido en la villa? ¿Eh? Pero fui... ¡Acazo a Villedo! Pero luché por mi sueño, diría tu vieja. ¡Dea! Nos fuimos. Che, ¿y la china se subió? No, ven. Sí, estoy acá, estoy acá. Tranquilo. ¡Ah, está bien, está bien, está bien. No te habrá subido a UPA de machete, ¿no, China? Eh, no, 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 para nada. El machete está lejano. Está bien, está bien. Encima el machete tiene un machete, ¿eh? No me la conté que el niño se lo re... Se lo re disfrutó al machete. No, 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 yo no conocé el machete. Yo no tené la historia con nadie en esta ciudad. Repá, solamente con una personita pelona, tú no conocés. ¿Cómo se llamaba? No te voy a decir. ¡Oh, ya! Deja me adivinar. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Deja me adivinar. No, 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 en mis ojos no, ¿eh? Oh, no, igual está bien, está bien. En mis ojos está todo legal, reina, vos sabés que sí. Pero lo mío es como te hubiera llevado después de una persona y lo hubiera hecho volar 10 metros. Che, ¿a dónde estamos yendo? No sé, tú estás llevando, tú estás manejando. Pará que estoy esperando que me conteste. Che, machete no... Bueno, pará. No sé. ¿A dónde es que le leí a Eric? Me olvidé, me olvidé. Tenía algo para hacer y me olvidé. ¿Dónde vamos, gente? ¿Qué pinta? ¿Y estamos en tequila ahora? ¿No fui más que había? Vamos a escabiar algo, muchachos. Uh, pará, pará, pará que tengo que probar algo porque hoy no me entraba la llave de mi casa. Y tenía algo muy importante ahí. Bueno, ahora... Hay más que el tequilala, pero si no vamos a la llave de tu casa. Banco. Vamos, vamos al tequilala, vamos al tequilala. Es que justo está abriendo por un poquito de tiempo, así que hay que aprovechar. ¿El tequilala cuál era? ¿El que era tipo un boliche? ¿Tipo de rock? ¿Tipo de rock? ¿Nene, qué tipo de boliche? Bahamas, mamas. Ah, el Bahamas, mamas. Uh, y esto se maneja para el orto. Concha de tu madre. Eh, nene, yo no te enseñé a este tipo de cosas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?